Gracias por ver el video. Él ofrecerá la conferencia El papel de la cooperación internacional en el desarrollo socioeconómico de América Latina. Escuchemos entonces al doctor Jonathan Glennie. Él tiene un poco de dominio del español, sin embargo, la mayor parte de su conferencia es en inglés, por lo que les pido el favor de conectar nuevamente sus aparatos para la traducción. Gracias. Me están diciendo que tengo buena pronunciación porque aprendí en Medellín hace mucho tiempo. Gracias. Entonces voy a intentar hablar en español. Pero si hay algo, le dices también ahí para que... Bueno, si hay algo, tal vez alguien me puede apoyar. Bueno, desafortunadamente mis cosas están en inglés. Entonces les voy a traducir para poder compartirles con usted. ¿Sigo? Primero quiero decir que estoy muy orgulloso de estar aquí en un panel tan destacado con Milford, con Ha Jun y otros de aquí de Medellín. Es un honor, un orgullo. Yo vi mi primer clásico hace 17 años. Cuando yo estaba en Medellín, no voy a decir con quién voy, para no perder la mitad de ustedes, pero fue un buen partido. Ahora regreso con mi esposa colombiana, ella es llanera, pero amamos mucho a Medellín y a Antioquia. Yo iba a hablar un poco de la historia de la ayuda de la cooperación internacional en Latinoamérica, pero después pensé que realmente lo que sería interesante en este espacio es hablar un poco del presente y del futuro de la cooperación internacional en Latinoamérica y en Colombia un poco también. Y poniéndolo todo en el contexto de lo que estamos hablando hoy, que es un cambio muy fuerte en la forma de pensar en el desarrollo, lo que hemos escuchado de Juan Pablo y de Ha Jun y otros hoy. Entonces voy a hablar un poco del contexto global y después un poco de Colombia y el papel de la ayuda. No es de un documento que he escrito, yo lo preparé hace poco por esta conferencia, entonces tienen que tener un poco de paciencia porque voy a varios lados. Bueno, entonces estamos hablando de un contexto global y eso es lo que quiero hablar con ustedes porque hemos hablado mucho del contexto local y un poco del contexto nacional y yo quiero hablar un poco ahora, contextualizarlo en el contexto global. En que Europa y los Estados Unidos están con dificultades económicamente, especialmente en Europa. Los Estados Unidos ahora van un poco mejor, pero en Europa, incluyendo mi país y más que todo en España, en Grecia, Italia, están experimentando una recesión muy fuerte. Eso va a tener un impacto muy fuerte en muchos países del mundo, obviamente, en términos de comercio, de inversión extranjera, también en términos de la cooperación internacional. El segundo punto es que los poderes emergentes están más y más poderosos. Eso es un cambio histórico. Si en Europa estamos viviendo un momento tal vez de corto plazo, el cambio de largo plazo es que siempre los poderes emergentes, incluyendo a Brasil y casi a Colombia también, están creciendo de importancia en el mundo. Otra cosa muy importante, especialmente en términos de la cooperación internacional, es que los países más pobres del mundo, que la mayoría están en África, para algunos aquí en Latinoamérica, hablamos de Haití especialmente, de Bolivia, de Honduras, hasta los países más pobres ahora están creciendo mejor, están enfrentando la pobreza mejor que nunca. Los 80, los 90, iban muy mal. En esta década pasada han ido mejor que nunca. Y eso es muy interesante también en mirar cómo vamos globalmente. El cuarto punto que quiero compartir es ese punto que hemos escuchado muy fuertemente de Hajun y Juan Pablo en esta mañana, que el modelo neoliberal, que realmente ha sido tan importante en los últimos 20 años, está siendo atacado fuertemente. Hasta Hajun casi está burlándose de un modelo neoliberal. Y eso es muy interesante escuchar eso. No es, con todo respeto, que esas ideas que hemos escuchado hoy son totalmente nuevos. Es decir, los que han estudiado la economía, saben que esas ideas de Hajun y otros, claro que están originales en una forma, pero lo hemos escuchado por décadas. La diferencia hoy, creo yo, es que están siendo escuchados. Que Hajun tiene una presencia muy fuerte en las asesorías de los países. Y aún más importante posiblemente, es el que el economista jefe del Banco Mundial, Justin Lin, que es un chino, está hablando en una forma muy similar. Hablando de políticas de industria, industrial policy, no sé exactamente cómo se dice en español. En una forma que nunca era posible hace tres o cuatro años. No estamos hablando de décadas. Ha cambiado muy rápido, es muy vinculado obviamente con el fracaso del sistema en Europa y los Estados Unidos. Entonces, lo que está diciendo Justin Lin, y eso es un poco hablar de relaciones entre el sector privado y el sector público. Lo que está diciendo Justin Lin, en su nuevo libro, eso sí va a ser un poco difícil de traducir. Que las economías que están yendo muy bien en este mundo, han adoptado no una forma muy neoliberal. ¿Pasa a traducirlo? ¿Así tienen? Entonces, tal vez si lo digo en inglés, usted puede... Okay, so he's saying the dynamically growing transitional economies adopted a dual track approach. The government continued to provide transitional supports to non-viable firms in the old priority sectors and removed distortions only when firms in those sectors became viable or the sectors became very small. And secondly, the government facilitated the entry of private firms to sectors that were consistent with the country's comparative advantage and were repressed before the transition. You know, it's very similar to what Harjoon was saying. Like I say, what's amazing to some of us is that this is the chief economist of the World Bank, the organisation that for the last 20 or 30 years has been saying precisely the opposite. An organisation where if you go and suggest the words industrial policy, talk about infinite industry protection, you would have been laughed out of the room, as has happened to me in the past. I'm sure it's happened to Milford and possibly some of you. But there's another thing that I want to highlight, and it's that this gira from an ideological way of always prioritizing the sector private sector is very important. Now we're saying that the sector private sector is very important, but the role of the state is also important. But we can't live in an ideal world, we have to live in an ideal world, we have to live in the real world. And the issue of corruption, the issue of the rent, of the rent, of the sector public sector, is very strong in this country and in many countries. And we haven't talked much about that and I want to forget that the state is not always an actor of good. Many parts of the state do with the public money and the public power things that really don't help the public. The last time I was here, I was in the prison, I forgot his name, Arias, right? Uribito. Now, why? For using the state's money to favor, not the poor, not the economy in general, but the parts of the families, basically. Y eso es un problema que no tenemos que olvidar cuando hablamos de la teoría. Recordamos que estamos viviendo en un mundo en que el poder sigue muy similar que siempre. Entonces quiero hablar un poco de los próximos años. ¿Qué está diciendo el Banco Mundial? Me parece que ha hecho un informe muy importante en enero que vale la pena leer. Y dice igual a lo que dice en inglés. Prospects, see? Prospects for growth in 2012 and 2013 have been significantly downgraded. Risks of crisis and less money. There is still a very great risk of a second crisis in the global financial system. And there is much less money to respond to it counter-cyclically. In other words, all the money that was used to respond to the first crisis is used up. So if there's a second crisis, we're in big trouble. Global trade could reduce in the worst scenarios by 7%. Remittances also, for those countries that are very dependent on remittances, some of which exist in Latin America, could also reduce. These are the problems that are likely to happen or could well happen in the next few years. So I think it's important that Colombians recognise that although the economy is doing fairly well at the moment, there are risks ahead and particularly with regard to commodity prices which will continue to fluctuate. So the World Bank is recommending to prepare contingency plans in the event of the freezing of capital markets, focusing particularly on social safety nets and projects, especially infrastructure, necessary for long-term growth. And I think that is a fairly sensible thing to be saying. Like I said, I'm going to flip a bit between context, development strategy, and the role of international cooperation, de la ayuda. What has been the response of the most traditionalists, the most large, to this new context in which they didn't have the money that they had before in their public budget? Basically, it has been two. First, a focus on results. I mean, the people of the countries from countries, which have their finances and their debts in terms of transfering up to other countries in order to cooperate with international cooperation, Ahora están pidiendo aún más responsabilidad por cómo gasta el dinero. Quieren ver, es decir, resultados. Porque en mi país, como en muchos países, estamos experimentando cortes muy fuertes en nuestro sector público. En nuestro sector de salud, educación, el dinero para los viejos, etc. Entonces, aún más exigen resultados el público. Y segundo, un enfoque aún más sobre los países de ingreso bajo, los PIB. Ahora voy a hablar de India un poco porque es el caso más famoso. Pero solo voy a explicar qué son los países de ingresos bajo y medio. Ustedes probablemente saben que hace unos años Colombia pasó de ser un país de medio ingreso. Pues, low and middle income. Ha sido un país de medio ingreso por muchos años. Pero estaba en la parte de low and middle income. Ahora subió a upper and middle income. Y es muy arbitrario, pero los países están divididos entre los de bajo ingreso, los que tienen un ingreso por cápita de menos de mil dólares, más o menos. Y los de medio ingreso, entre mil y doce mil. Y eso está dividido en dos, como ves aquí. Y los de alto ingreso, básicamente los países del OECD, del OECD, más de doce mil. Entonces, el gran debate, para compartir un poco de lo que está pasando en los países donantes en este momento, el gran debate en Gran Bretaña es si o no debemos dar todavía dinero en cooperación internacional a la India. La India es un poder nuclear. La India tiene su propio programa del espacio, de explorar el espacio. La India tiene su propio programa de cooperación internacional, de billones de dólares. Y nosotros en Gran Bretaña estamos dando ayuda a este país. Y la pregunta es por qué. Entonces, es una gran pregunta en este momento. ¿Sí o no debemos estar ayudando, supuestamente, financiamente, a los países de ingreso medio? Y Latinoamérica es un continente básicamente de ingreso medio. Estamos hablando de... Yo creo que Haití todavía es de ingreso bajo, pero yo no creo que exista hasta Bolivia ahora este ingreso medio, etc. Entonces, por eso hace su presencia, en términos de cooperación, en once países latinoamericanos, incluyendo Colombia. En Gran Bretaña ya hace rato ha reducido su presencia. España y los Estados Unidos son un poco diferentes. Tienen sus vínculos históricos y sus intereses presentes. Pero yo pregunto si o no debemos estar siguiendo esa lógica. Desde mi punto de vista, y eso surge mucho del tema de cooperación sur-sur, que estamos muy orgullosos de Colombia, el papel que está jugando. No sé si ustedes saben, pero Colombia, el gobierno nacional, está jugando un papel muy importante en proponer esa nueva forma de cooperación sur-sur, que enfatiza otras cosas que la ayuda tradicional desde el norte-sur. Entonces, hay tres razones para seguir apoyando a los países de medio ingreso. Primero, la gran mayoría de la gente pobre en este mundo, viviendo en menos que un dólar por día, viven en estos países. Como 75% de los pobres viven en países de renta medio. Segundo, regional, los efectos, the spillover effects to other countries. In other words, for when one country is doing particularly well, the countries that surround it are also more likely to do better, because most trade takes place locally. Y, thirdly, and really importantly, the global importance of middle-income countries doing very well. Their contribution to what are known as global public goods, security, climate change, drugs and organized crime. Voy a seguir en español, vamos a ver. ¿Les choca que siempre voy cambiando? ¿Está bien? Bueno, voy a seguir en español. Voy a intentar. Entonces, yo, desde mi punto de vista, hay dos papeles para la cooperación internacional. Primero, llenar un hueco financiero. Es decir, hay unos países en el mundo que simplemente no tienen suficiente dinero para invertir lo necesario en el desarrollo, en servicios sociales, en la infraestructura, etc. Pero esos países no son muchos. Y Colombia, para nada, es uno de esos. Y la mayoría de los países en Latinoamérica no son así. Tienen bastante dinero. Lo que es el problema es la distribución, como todos sabemos, del dinero en Colombia. Y la forma de desarrollo que hemos visto. Entonces, el segundo papel de la cooperación internacional es incentivizar, incentivizar, una otra forma de trabajar. Entonces, según José Antonio Alonso, que es un profe en España, que estudia eso mucho, voy a decirlo en inglés. Por este motivo, lo que es relevante es no solo el directo efecto de la cantidad de recursos channeled por AID, pero el rol de la cooperación internacional puede hacer en modificar la frameworka de incentivos en el que agentes operan. So, AID has a role to support, attempt, to respond to the specific problems and priorities of MIX, not as a large source of development finance, but as a strategic catalyst for change and consolidation of progress. So, the key is to focus not on what the money buys, but on what incentives it creates. Espero que eso está claro. Ahora miramos unas cifras. Esta región, Latinoamérica y el Caribe, dependen mucho menos de cualquier otra región en el mundo, región que no sea Europa o Norteamérica. No depende básicamente de la ayuda mucho. Mucho menos que un por ciento del PIB de este continente. Y en Colombia estamos hablando del punto tres o punto cuatro, el por ciento del PIB viene de cooperación internacional. Y además, hemos visto que en los ochenta, desde los ochenta, la proporción del PIB ha estado bajando en la cooperación internacional, la parte a la izquierda. En la mitad estamos hablando de inversión directa extranjera, que ha subido muchísimo en Latinoamérica en los últimos tres décadas. Y también la importancia de las remesas desde afuera ha subido muchísimo. Entonces, estamos mirando un contexto en que realmente la cooperación internacional, en términos financieros, no es muy importante en las economías de este continente. Y no mucho en Colombia tampoco. Si uno retira o acaba con básicamente toda la cooperación que llega a Colombia, no cambia mucho la economía como tal. Porque no es una parte muy importante de la economía. Pero yo voy a argumentar que cambian mucho los incentivos y que la cooperación sigue teniendo un papel muy importante, no llenando un hueco financiero, sino incentivando, si esa es una palabra, otras formas de hacer el desarrollo. Y aquí yo resumo los cuatro más importantes. Proveer apoyo subnacional. Especialmente, hablamos de Antioquia, pero especialmente en las partes donde hay más pobreza que nunca. En Colombia sería Chocó, partes del sur, donde realmente es útil tener más apoyo. Segundo, compensar por el fracaso del mercado, provocar inversiones privadas, que sin un poco de dinero público, a veces del extranjero, no hubieran sido invertidos. Tercero, y muy importante en el contexto de Colombia, apoyar a la sociedad civil y la excibilidad de los que tienen poder, poder, sea sector privado o sea sector público. Es un tema que voy a hablar en un poquito. Y cuarto, transferir conocimiento y experiencia desde los países que tienen ese conocimiento y experiencia a otros países. Ahora, eso claramente no es únicamente el papel de los países ricos, sino en Latinoamérica también los latinos están liderando el proceso de cooperación sur-sur, en que regionalmente están compartiendo conocimiento y experiencia. Es más importante que nunca. Ahora que los países no realmente quieren ser, los países más pobres no quieren ser europeos en ese momento, mirando el fracaso que está pasando en mi continente económicamente. Quieren ser más como Brasil. Quieren ser un poco como Colombia en unos sentidos. Voy a hablar un poco de los problemas en Colombia ahora, pero en unos sentidos va bien en el crecimiento. Quieren ser más como estos países que están emergentes. En este sentido, estos poderes emergentes tienen mucho que compartir con los demás países. Y esto es, este pensamiento es apoyado por una evaluación que se hizo el año, de hecho en 2011, el año pasado. Y dice lo siguiente, una evaluación sobre el impacto de la cooperación internacional en Colombia. La evaluación se hizo que en ciertos niveles, como el ambiente, institucional fortaleza, el apoyo de sistema productivo productivo, asociente, el apoyo de sistema, como los problemas relacionados con la lucha contra la desigualdad, la desigualdad, la desigualdad y las violaciones de derechos humanos. El uso de la ayuda, la financiación, la experiencia, la experiencia compartida y la experiencia compartida fue, quote, un factor determinante en lograr resultados de desarrollo mejor. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo trabajé antes que ahora estoy investigador, pero antes trabajé en una ONG internacional en este país. Desde mi punto de vista, muchos de los pasos adelante, en términos de, por ejemplo, derechos humanos, en términos de apoyar las comunidades más marginalizadas en este país, sin la presencia de organizaciones internacionales, hubiera sido muy difícil que organizaciones nacionales hubieran podido apoyar en ese sentido. Desafortunadamente es un país muy dividido, muy polarizado, y es muy difícil trabajar en temas de derechos humanos, siempre ha sido. Pero entonces el apoyo de la cooperación internacional, no en términos de dinero, sino en términos de presencia y de ideas, creo que ha sido muy importante. Pero es algo para discutir. Voy a compartirles una historia de la India. Uno de los economistas más importantes del mundo, que es Amartya Sen, junto con John Dress, han escrito sobre su supuesto milagro económico en India, que está creciendo a 10% por año, que es supuestamente este milagro. Y ellos dicen, y voy a decir todo eso en inglés, creo, si está bien, hay probablemente no otro ejemplo en la historia de la vida de la vida de la vida, de un economía creciendo tan rápido, tan rápido, con tan limitado, en términos de progresión social en términos de progresión social. Y estamos hablando en esta conferencia de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida, sobre el desarrollo económico, no estamos hablando de la vida de la vida de la vida. Les recuerdo que estamos hablando aquí de India y no de Colombia. Pero esos tres puntos creo que todos pueden reconocer en este país. Entonces la pregunta para ustedes es si hay una forma de responder a ese problema, que también está existiendo en África, que está creciendo fuerte en ese momento, pero sin empleos y sin mejoras y con gran inequidad. Entonces les voy a mostrar una cosa que me interesa. Miramos la economía de Colombia. Y en azul, eso es porcentaje del PIB. En 1965, la agricultura hacía 30% del PIB. Y como uno puede... Voy a hablar en inglés. En 1965, agricultura fue alrededor de 30% del PIB en Colombia. Y como uno puede ser capaz de... No puedo pensar en inglés. Pueden reducir muy sustentemente en los últimos 45 años y ahora está en 10%. Industry, which includes mining, manufacturing, construction, electricity, water and gas, has grown from about 25% in 1965 to over 35% of Colombia's economy today. But look what's happened to manufacture, and please remember the previous exposition from Harjun. It's actually went up very slightly as a percentage of GDP in the 70s during the period of import substitution. But since then it's declined dramatically from 25% of Colombia's GDP in 1975 to 15% today. So, we can talk about economic growth, but that, for me, is not development. And the question is, where is the money going? Who's benefiting? And I want to compare it with another country, which has followed a different model, and that's Thailand. Again, we can see in 1965 that it had a very similar level of agriculture, and that's reduced to about the same level. So, a similar thing has happened in agriculture in Colombia and Thailand. Industry has also grown massively. But manufacture has grown from 15% in 1965 to over 35% today. What a massively different story. And when you look at poverty statistics in Thailand, you can see a reduction from about 40% of the population in the 1970s to under 1% today. They have almost eradicated poverty in terms of the national poverty line, not in terms of $1 a day in Thailand. In Colombia, the story is very different. Depending on what statistics you believe, poverty has gone down slightly in the last few years, but it's still very, very high. And inequality is, of course, one of the greatest problems that Colombia is facing. And, by the way, the fact that the Colombian government is now talking about inequality, I consider to be a massive step forward. Because I'm not saying they're doing anything about it yet, but the fact that they're discussing the problem, and I've heard Santos discuss it on various occasions, I consider that to be an incredibly important step forward. It's not just about poverty reduction and growth. It's about reducing inequality. So, just to go back to that paper I said I was talking about in India, Sen and Drez think there are three things that we should learn from the Indian perspective, and I would suggest the same could be applied here and elsewhere in Latin America. Firstly, note the striking successes of states which have adopted comprehensive social policy approaches based on smart implementation of universal provision. Secondly, the success of universalistic rights-based national programs such as employment guarantees and free school feeding, which have built on positive examples from the states. And, thirdly, the important potential of imaginative democratic practice, citing important successes of social movements in advocacy and holding public officials accountable. Again, that issue of the importance of civil society, the importance of media, of the law, and being able to hold those people with power accountable. There's one other area I want to look at. Juan Pablo is going to tell me when I go on too long. I want to talk about shocks, and then I would like to just mention South-South cooperation, although, to be honest, I'd prefer to take questions than to talk about that, so I might skip that. I think there's another area that I'd like to talk about, and it's linked to the problems we might be facing in the next few years, the possibility of another financial crisis, and that is that the growth that countries have seen, including Latin America, in the last few years will falter. And what Enrique Iglesias from the Inter-American Development Bank said is the Latin American region could become even more vulnerable to crisis if the will to grant large official packages, as were granted in recent crisis, is absent in practice when the need comes. And the UN put it like this, owing to the growing impact of the global financial and economic crisis on middle-income countries and other developing countries, international financial institutions need urgently to deliver a timely and adequate transfer of financial resources to these economies. The point is, things seem to be going quite well at the moment, but that has happened in the past. We're not good enough at economics to know what's going to happen, even in the next year, let alone in the next ten years. And the importance of maintaining significant amounts of money to invest in middle-income countries should a shock arise is maintained. So just a couple of final comments on the composition of aid and how that's changing. And I think this is relevant for those people in Medellinia, Antioquia, and Colombia who are interested in accessing international development finance. The proportion of money provided by the DAC, I guess, the OECD, is still by far the most significant. But there is a huge amount of private sector aid from private sector corporations and private NGOs that also has to be taken into account. A third area is climate finance, which has risen from 0% only five or six years ago to 7% of international aid today. And that's relevant for those people that want to work on environmental climate issues, which is a hugely important area for Colombia, which, according to the government, is going to lose its glasses in the next 20 years. And finally, the non-DAC, the non-OECD money is growing. And here we see that. It's just got up to 2008, but it's actually continued to grow since then. The amount of money being spent on international development from non-traditional donors, including China, Brazil, India, Venezuela, the Arab countries, is growing exponentially. And when it comes to South-South cooperation, Latin America is leading the way. There were 529 projects in 2010. 83 of those were supported by international partners, by rich country partners. Most of them actually involved, interestingly, Brazil and Cuba, but Colombia is also of some importance. And 60% of them were focused on social and economic development. And I think that's relevant. That's where the focus of inter-regional cooperation is currently at. There's another point that I wanted to make with regard to how donors and international community will work together in the future. I haven't talked at all about the Paris process, the Busan process. I'm very happy to do that if anyone's interested, if anyone's heard of it. Possibly not. But a paper from colleagues of mine recently suggests that the slow-changing global governance mechanisms, particularly those requiring universal consensus, may increasingly be overtaken by coalitions of the willing or posses. I don't know how you're going to translate that. Possibly. And he just, no, they created to solve specific problems, developing one vaccine, funding one component of emissions reduction, and bring together different actors in often innovative partnerships. These arrangements, however, may miss out on some of the scale and synergies required to achieve true systemic impact. That's an architectural, that's a global architectural issue we may come back to. And finally, as I say, accountability is key to progress. Transparency and accountability are the best tools we have for ensuring the resources are spent well, whether by private or public sector. And I'll leave you with the five principles that I think should cover not just north-south aid or south-south aid. There's sometimes an attempt to differentiate between different types of financial flows. Is it aid? Is it south-south cooperation? Is it climate finance? Is it public-private partnership blended finance? My suggestion is that the same principles should apply to all cross-country flows, cross-border flows, even private sector flows, and we've seen how much more important private sector flows are than public sector flows at the moment in Latin America. The first one is accountability, passed by proper institutions, publicly available information. The role of parliament is crucial, so that it's not just the executive managing the money, but it's parliament and the legal institutions getting involved. Predictability, when flows of money are volatile, they are much less useful to the recipients. Complementarity, the importance of strong leadership at a country level and a local level to manage all the various flows coming in from outside. It's in a more complex scene than has ever been before, with many, many actors involved. And the importance of having very well-capacitated managers on the ground is more important than ever. And thankfully, Colombia has very high levels of capacity in that area. Mutual learning, rather than other forms of what was described as mutual accountability in previous ways of working. And the flow should be ethical. All countries have signed up to, most countries have signed up to basic standards of labor, human rights, and environmental norms. And they, and it's helpful, even though they're just words, we all know that. But it's helpful to raise them again and again when we talk about financial flows. Thank you. I'd be very happy to take questions. I hope I provoke some. Espero que he provocado unos pensamientos importantes. Me gustaría tomar preguntas. Y si quieren, también hago un blog en The Guardian newspaper en Inglaterra que pueden seguir. Esa es la página web. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, yo ahora en España, en el centro de acuerdo, perdón. Prosigo con preguntas de una. Te voy a placer. Gracias. Hemos recogido algunas preguntas para el doctor Jonathan Glenn. Le leo la primera. Según el criterio, según el criterio, según su criterio, ¿qué papel juegan las empresas de base social en el desarrollo económico local y cómo podrían beneficiarse de recursos de otras fuentes de cooperación? Ahora. Quiero invitar a Milford a responder a esa, en serio, porque es la experiencia de él. ¿De qué? ¿El micrófono? Es que no es mi parte. Mi experiencia no es sobre eso. Y cuando él está en el auditorio, me bloqueé. Ok. ¿Y el director de la tarde? Es que, what's the role of... Sí, escenario para las preguntas. Muy bien, porque ya están los otros dos exposiciones. Sí, sí, sí. 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 Van a compartir, recuerden que ya los dos conferencistas anteriores, tanto el de la Universidad de Cambridge como el doctor Porras, que ya pide a cambio. ¿Quién hizo esta pregunta? ¿Nos la puede ampliar un poco, por favor? La presentación es una de las personas que no le están haciendo en el país. Sí, gracias. Por favor, el micrófono acá para ellos. En esta sí puedo responder. Esta sí puedo responder. La primera pregunta, yo puedo responder la segunda parte, pero la primera parte no es mi experiencia, creo que Juan Pablo o Milford puede responder. Mira, ¿qué pide a cambio la cooperación internacional? Muy buena pregunta. Y en este contexto mundial, más que nunca. Porque hemos vivido una ficción en unas partes del norte en que hablamos de nuestra cooperación o ayuda como si fuera un regalo. Y como todos saben, no es tan simple. No es decir que no hay una parte que es de generosidad y que es de una parte de la sociedad del mundo que quiere ayudar a los más pobres del mundo, especialmente en África, en nuestra parte del mundo. Pero quitar la parte de política y estrategias y intereses es siempre un poco simplístico. Ahora, la emergencia, especialmente de China, en el mundo de cooperación internacional, ha hecho que todos están, aún más que nunca, dan cuenta de los vínculos entre la estrategia extranjera, los intereses económicos y de las empresas domésticas y el supuesto cooperación internacional. Es importante destacar que en la retórica de la cooperación sur-sur, liderada por Colombia y otros, ellos intentan implicar que no tienen sus intereses. A veces China y Brasil hablan de su cooperación si fuera literalmente horizontal. ¿Sí? Hablan de cooperación horizontal. No hay nada horizontal entre China y Zambia. No hay mucho horizontal entre Brasil y Haiti. Hablan como si fueron como hermanos trabajando juntos. Brasil tiene muchos intereses económicos. Y es un país como siempre han sido los países más ricos del mundo. No sé si estoy respondiendo de una forma que tiene sentido. Pero lo que quiero decir es que la cooperación internacional siempre es una mezcla de intereses muy difíciles. Una parte sí es generosidad, solidaridad, mejor dicho. Y cuando Brasil y Colombia, Colombia ha empezado su nueva agencia. Está empezando una nueva agencia de cooperación internacional, ayudando a los países financieramente en otras formas. Eso es muy útil y excelente. Y van a hablar de solidaridad. Pero no olvidemos que también Colombia va a tener sus intereses extranjeros en los países donde trabaja. ¿Qué pide a cambio? Eso es imposible a responder en general. Porque todos los países tienen una forma diferente de trabajar. Ha sido en los últimos años un gran intento de algunos países, incluyendo Gran Bretaña, de desvincular la ayuda de los intereses económicos y estratégicos del país. Pero la gran mayoría de países no hacen parte de esa forma de pensar. Los Estados Unidos, Japón, China, son totalmente explícitos. Que su apoyo hace parte de una estrategia extranjera y ayuda en sus intereses económicos. Ahora, idealmente, la idea de mutuo beneficio funcionaría. Y yo creo que en términos, entre países muy similares, eso puede funcionar. Pero cuando el poder es tan diferente entre un país grandísimo y muy fuerte y un país pequeño, hablar de mutuo beneficio es un poco idealizado. Realmente hay un gran riesgo todavía de que los países están usando su cooperación para lograr sus intereses, especialmente en términos de recursos y tierras. La caída de participación en el PIB del sector agrícola, ¿qué la originó en Tailandia y en Colombia? ¿Sí es para él? La caída de la participación en el PIB del sector agrícola, ¿qué la originó en Tailandia y en Colombia? ¿Qué la originó? ¿Qué la produjo? Otras personas van a saber mucho más que yo sobre la historia de la economía en Colombia y Tailandia. Yo no soy experto en esos temas. Yo estaba mostrando un poco las cifras de arriba. Es normal en un país que está creciendo que la parte agrícola va a reducir. Pero la diferencia entre Colombia y Tailandia es que en Tailandia, y eso es muy, muy importante, porque los problemas, casi no hemos hablado de los desplazados, de los problemas en la tierra. Es muy inspiracional venir a Medellín, porque uno ve que políticas y inversiones están teniendo un impacto en esta ciudad, pero Medellín no es Colombia. Y el problema con el modelo de desarrollo en Colombia es muy fuerte, según mi pensamiento. En Tailandia invirtieron mucho en los pequeños agricultores, los campesinos pequeños. Y hasta lo que llamamos aquí los que están colonizando las partes todavía no colonizadas de Colombia, es decir, los que están cortando selva, más que todo decimos los indígenas, los campesinos, los afrocolombianos. El Estado en Tailandia los apoyó y los apoyó a mejorar el producto de su trabajo. Estoy hablando en español un poco mal. Y poco a poco mejoró el producto y ellos pudieron mover la economía desde agricultura. Y cuando los pequeños campesinos ya estaban fuertes, ahora empezó la modernización y la industrialización del campo. Aquí es diferente. A mí me parece que la idea es quitar básicamente el pequeño campesino y instalar una forma industrializada del campo. Ahora, eso es mi análisis y hemos visto que es muy diferente el impacto. Entonces, ¿qué pasó en Tailandia? Que basado en un crecimiento del producto de la tierra, han logrado invertir en la industrialización del país. En Colombia no han invertido casi nada en esas partes y la pobreza en el campo sigue muy fuerte. Y yo no puedo creer realmente que este cosa de que solo es 15% del PIB, la maniobra, ¿cómo se llama maniobra? Manufacturing. La maniobra es como imposible creer que 45 años después sigue igual o menos que en 65. Colombia se llama un país en desarrollo. Ok, vamos lamentablemente para la última. Sé que son muchas preguntas, pero debemos hacer tres o cuatro por conferencista. ¿Qué tendencias aparecen para enfrentar el que crezca la economía pero no se quiebre la brecha, distancia, de inequidad, desigualdad e injusticia? ¿Qué tendencias aparecen para enfrentar que crezca la economía y no se quiebre la distancia? Realmente yo quisiera que muchos más respondan, especialmente Juan Pablo de esas preguntas. Yo solo voy a decir una cosa y después le dejo a usted. Pero una parte muy importante es lo que yo dije sobre la tierra. Es muy, muy difícil porque los poderes son reales. Pero ¿en qué es basado la economía, los milagros del este de Asia, Japón, Corea, Tailandia? Está basado en una distribución de la tierra mucho más democrática, alguien dijo. Pensamos que Corea y Japón son todos como electrónicos, industrializados. Sí, sí son. Pero así no empezaron. Empezaron con fuerte, mejor distribución de la tierra, fuerte inversión en la agricultura. Y basado en eso creció la economía. Eso no estamos mirando en Colombia. Y es muy difícil, honestamente, pensar qué va a pasar por los poderes que tienen, poderes de las tierras. Ahora, la pregunta es, ¿qué ha diferenciado? Y eso es mi respuesta. Pero otra pregunta sería, ¿dado qué? Dado la realidad política, en que eso no va a pasar en Colombia por las fuertes... Es que Corea y Japón lo lograron ¿cuándo? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los poderes que tenían poderes de la tierra ya estaban quebrados. Y podían empezar de nuevo con una forma más democrática de la tierra. No va a pasar en Colombia. Entonces, ¿cómo puede Colombia desarrollar sin ese cambio grande de la tierra? Yo no tengo la respuesta a eso. Pero me da mucha esperanza ver que, por lo menos el modelo neoliberal, que siempre ha dicho, quitamos los pequeños de la tierra e invertimos en grandes plantaciones, eso está quebrando. Va a complementar el doctor Juan Pablo. Sí, muchas gracias. Hay dos preguntas que sean para terciar. Una es la de cómo se hace para crecer, digamos, con equidad. La democratización de los derechos de propiedad es una muy buena idea para que en principio hayan puntos de partida diferentes para crecer. Entre los derechos de propiedad, pues, está la tierra indiscutiblemente, pero también es importante democratizar y para eso, digamos, que se necesita más que, es un poco más fácil que con la tierra, los temas de, por ejemplo, de ciencia, tecnología e innovación. Y ahí conecto con otra pregunta que no voy a poder responder por ser muchas preguntas. Pero la democratización de la ciencia, tecnología e innovación es un denominador, es un común denominador de los países que han logrado crecer con equidad. Y esa democratización de la ciencia, tecnología e innovación pasa por políticas públicas desde el Estado, específicas para democratizar esos ítems, pero también por una voluntad de la empresa privada que ciertos conocimientos que tienen los pueden transferir a sus proveedores y a su sistema productivo. Los derechos de propiedad con respecto a la infraestructura son temas muy importantes. Pero para eso se necesita, digamos, generar economías de escala y redes. Ahí, digamos, que el tema de enredarse regionalmente es un ítem bastante importante en el crecimiento con equidad. Es decir, que las empresas se hagan redes entre empresas del mismo tipo para generar economías de escala. Es decir, para comprar insumos más baratos, para estandarizar y vender más directamente a otros, digamos, a personas que compren más directamente y ganarse esos márgenes de intermediación. Cómo enredarse con, digamos, estamentos, entidades y empresas que están en la cadena de valor hacia arriba o hacia abajo, verticalmente. Y es ahí donde lo que se propone es tener una visión del desarrollo mucho más estructural y mucho más sistémica desde el punto de vista de la creación de valor compartido de Porter. Hay otra pregunta para terciar, que según su criterio, ¿qué puede jugar en las empresas de base social en el desarrollo económico local? ¿Y cómo podrían beneficiarse de recursos de otras fuentes de cooperación? Bueno, las empresas de base social en el desarrollo económico local juegan un papel, si uno diría fundamental, es decir, muy poco. Las empresas de base social juegan un papel primordial, principal, porque es a través de ellas que se genera la redistribución del ingreso. Cuando se fortalecen las empresas de base social y se propicia de que ellas accedan a mercados más amplios, se está propiciando la equidad. Y el Estado y el sector privado deben enfocarse en ese ítem específicamente, en cómo se hace para que las empresas de base social ya no estén, digamos, compitiendo en mercados muy pequeños, sino más bien cómo se genera productividad y competitividad, qué es posible. China lo ha demostrado, los países del oeste asiático, muchas regiones de Europa, etcétera, lo han demostrado. Se puede a través de la generación de economías de red, digamos, potenciar esas capacidades. Y la otra parte de cooperación, pues, realmente no sé exactamente la respuesta, porque yo sé que hay muchos ONGs especialmente que ayudan a empresas de base social, pero yo no soy experto en el tema. Yo sé que hay unos críticos muy famosos aquí de esta forma de trabajar, entonces no me voy a meter en el tema por razones de no saber mucho. Pero eso sería mi respuesta, que más que todo viene de la sociedad civil internacional apoyando a eso. Yo no sé mucho de la ayuda oficial apoyando a eso. Bueno, dos preguntas antes de retirarnos a un receso y a un almuerzo. Quienes se han estado retirando, les pedimos el favor de regresar ahora sí los equipos. Me dicen que en la tarde todos los conferencistas hablan español, ya nuevamente mañana vuelven a solicitar, iniciando la jornada, los equipos. Entonces, dos preguntas para el doctor Juan Pablo. ¿De qué manera afecta el TLC al desarrollo endógeno de los territorios? Entonces, digamos que ahí hay como resultados mixtos de acuerdo a qué TLC y de acuerdo a cuál TLC y de acuerdo a las formas de negociación y de desgrabación que se han presentado. En particular para la economía, ¿cierto? Y hay sectores y subsectores que habría que mirar cuáles salen ganando y cuáles salen perdiendo. Sin embargo, en términos generales, un TLC para, digamos que parte de una tendencia global a la liberalización desde hace muchísimo tiempo. Y lo que se tiene que mirar es en el sentido del doctor Chang, cuáles son los mercados específicos a los que se podría acceder. Y a partir de esos mercados específicos, cuáles se pueden potenciar desde la base social para poder penetrar y tener una distribución del ingreso y un crecimiento con equidad. Digamos que ahí hay que tener un papel más proactivo. Los TLCs con la Unión Europea, con Estados Unidos, con algunos países de Asia, prácticamente están listos, ¿cierto? Lo que hay que hacer es mirar cuáles son las partidas. Por ejemplo, tengo entendido que en el TLC con Estados Unidos hay aproximadamente 137 partidas que están abiertas, que se pueden aprovechar y que están sin aprovechar. Entonces hay que mirar específicamente para el territorio cuáles son esos nichos de mercado y trabajar a partir de ahí. En el entendido de que el desarrollo no es un desarrollo a un año, sino que el desarrollo endógeno, digamos, que se hace en un proceso consciente hacia mercados específicos a nivel global. ¿Quieres? Solo diría una cosa sobre eso. Es muy interesante. Esos esfuerzos toman tanto tiempo de firmar que esto con los Estados Unidos ya han estado hablando no sé cuántos años. Pero probablemente empezó antes del fracaso mundial, del crisis financiero mundial. Y eso cambió en que ahora tenemos a Justin Lin, el jefe economista en el Banco Mundial, diciendo lo que está diciendo. Y ahora lo están escuchando de una forma que nunca antes. Y que están diciendo que es importante en el desarrollo de un país poder proteger unas industrias necesarias, provocar y invertir en ellos. La cosa fundamental de los acuerdos de los TLC, históricamente, desde los 90, ha sido supuestamente, no voy a pensar en la palabra, pero es que las empresas extranjeras tienen exactamente los mismos derechos que las empresas nacionales. Eso es como el principio fundamental, creo. Entonces, eso ahora parece un poco de una época pasada. De como hace 10, 20 años, no han funcionado en los demás países. Han funcionado para algunas personas, pero no han funcionado en el término de desarrollo. Entonces, obviamente, estoy de acuerdo con Juan Pablo. Acuerdos de asociación, acuerdos de cómo tratar comercio, excelente. Hay que tener acuerdos con los demás países. El problema no es tener un acuerdo sobre libre comercio, o más o menos libre comercio, con países. El problema es dar a empresas internacionales los mismos derechos en un país que una empresa nacional, cuando las empresas internacionales son mil veces más poderosas. Y pueden quebrar fácilmente a cualquier intento de desarrollo de un país menos poderoso. Ese es el problema desde mi punto de vista. Hay un tema, digamos que por cuestiones de tiempo no se pueden responder más preguntas, pero hay un tema con respecto al TLC y a los TLC y es, primero, subrayar que para que una industria crezca casi siempre se ha protegido en las primeras etapas de desarrollo. Y lo segundo, yo creo que hay que trabajar más en términos de pensar que de todas maneras hay cierta doble moral en estos temas de TLC, específicamente en la libre movilidad de capital humano. ¿Cómo así? Desde el punto de vista teórico, la liberalización es de todos los factores de producción. La liberalización del trabajo, la liberalización de los capitales, la liberalización de las empresas y del comercio. Y los TLC se han trabajado solamente con un enfoque, o prácticamente muchos con un enfoque, solamente en la liberalización financiera y de comercio. Pero ¿dónde está la liberalización de capital humano? ¿Cuál es el acceso que los colombianos tenemos a Estados Unidos después de un TLC? ¿Va a cambiar? ¿Cuál es el acceso que nosotros tenemos a la Unión Europea después de un TLC con la Unión Europea? Esos temas, ¿por qué no se discuten si desde el punto de vista teórico, neoclásico, se dice eso? Un momentico, la liberalización de todos los factores de producción. Entonces ahí sí yo creo que tenemos que, digamos, alinear los países de Latinoamérica a fuerzas para decir, un momentico, listo, liberalicemos todos los factores de producción. Muchas gracias a ustedes por las preguntas y al doctor Juan Pablo Durán y al doctor Jonathan Glenn por responderlas.